Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Israel Ortega y que empiece el show Que empiece el show Y bueno pues en esta ocasión os traigo una reacción a Luis Miguel, ni más ni menos He querido cambiar un poco de cantante porque de vez en cuando pues cansa reaccionar siempre al mismo cantante, no Y hoy os traigo una gran improvisación que hizo Luis Miguel en el año 2018 y la va a ver aquí mi padre junto a mí Bueno en primer lugar tengo que corregirte, escuchar siempre a Dimash Kudibelsing no puede cansar nunca, eso para empezar Y segundo, me vas a traer a reaccionar a un cantante que yo escuchaba cuando tenía 13 o 14 años Porque casualmente Luis Miguel tiene la misma edad que yo, es 5 o 6 meses mayor que yo Y ya lo escuchaba porque está cantando desde los 13 años creo, éramos niños entonces Pero me extraña mucho que pueda sorprenderme con Luis Miguel porque le he oído mucho y en fin es un cantante normalito para mí No es Dimash Kudibelsing Yo no digo nada, yo no digo nada porque no quiero estropearte la sorpresa pero yo creo que te va a gustar Bueno, a ver Bueno, a ver Esto fue en un concierto En un concierto y la improvisación la verdad que espectacular Esto lo hizo todo improvisado y la verdad que bastante bien La canción se llama Contigo en la distancia Vamos a ver Vamos a ver No, a ver si es cierto lo mismo Tú escucha No, a ver si es cierto lo mismo Cuando ya estás, tú a mí. ¡Quiero bailar contigo! ¡Los panes! No hay... ...rella que nos diga... ...y que no se pasó... ...y a mí no escuchará... ...y que no escuchará su amor... ...y que no escuchará su amor... ¡Oh! ¡Empa de... ...le mi alma! ¡Oh! ¡Se nada podemos escuchar! ...y que no escuchará... ...y que no escuchará su amor... ...y que no escuchará su amor... ¡Salud! ¡Dios! ¡Dios, qué resistencia! No me lo esperaba, la verdad. ¡Qué resistencia! He visto un cantante más o menos... Bueno, melódico, pero la verdad que... Sí, estas tonalidades, la verdad que son sorprendentes, sí. Y más ahora, bueno, siendo ya, digamos... Tiene ya 50 años. Está en su madurez, digamos. Pero aún así, aún habiendo tenido 50 años, yo creo que es uno de los pocos cantantes, por así decirlo, que han sido capaces de mantener la voz, o sea, de no perder la voz durante tantos años cantando. O sea, que ha conservado la voz e incluso la ha mejorado. Y eso... Lleva sus méritos. Lleva su mérito. Y... Lo que os digo, se me acaban de poner los pelos que... Bueno... Un poco más y se me salen. Bueno, pero tú ya lo tenías, eh. De los brazos. Flipante lo que... Es que quiero verlo otra vez. Venga, claro. Es que me gustaría verlo otra vez esa parte. Es la parte de... Amada mía, Dios. A ver, a ver, a ver. Lootras. Lootras. Sí, porque estoy deseando escuchar. Que la pobre que me da... Que la... Bueno, está contento con esto. Y eso lo sabe un traje de camarero, ¿eh? Sí. Cuando hace el esto... Y luego abre... O sea, lo tiene cerrado y luego abre... Cuando tengas 50 años, ¿tú ves que vas a hacer eso? Pues... Difícil lo veo, sinceramente. Difícil. Es que hay que conservar muy bien la voz y eso incluye tener una vida sana, no fumar, no beber demasiado... Son muchísimas cosas. Y bueno, vamos a seguir viendo a ver cuánto queda. No, si ya ha terminado. Ya ha terminado. Lo he puesto muy corto. Se me ha hecho como un paseo. Bueno, en realidad sí que me ha sorprendido porque escuchaba desde hace años y la verdad que sí que ha madurado, sí que es cierto, tiene razón, ha madurado la voz y... No sé, es como si... Si estuviese, digamos, en su punto más álgido ahora. Ajá. La verdad que sí, pues, ciertamente sí que me ha sorprendido. ¿Ves? Son grandes cantantes, son cantantes infravalorados y no me cansaré de decirlo, que la gente siempre preferirá, los jóvenes de hoy en día siempre preferirán, pues, canciones... Bueno, este cantante fue... causó furor en los años 80 y sí que movió a niños, porque éramos niños, niños y gente joven. Es un cantante de varias generaciones, ¿eh? Pues, muchas gracias por invitarme. Lo que sí quisieras es que volvieras a invitarme a algún vídeo de Dimas Cudi Bergen, porque... Eso está hecho, hombre. No puede dejar nunca de sorprendernos. Eso está hecho, hombre. Claro que sí. Y nada, lo que iba a decir es que es una pena que los jóvenes de hoy en día prefieren otro tipo de música. Que no digo que me parezca mal, cada uno como si... Yo qué sé, cada uno que haga con su vida lo que quiera, ¿no? Como si tú me dices, oye, es que a mí me gusta tirarme por la ventana los miércoles. Pues, muy bien, tirarte por la ventana. Es que los miércoles, la verdad, que tirarse por la ventana es un poco aburrido, ¿no? O sea... Me dices un sábado, vale, pero un miércoles... O sea, que hagas con tu vida lo que quieras me parece muy bien, mientras que a mí no me molestes. Pero sí que es verdad que, por otro lado, pues es una pena que esta música está infravalorada. Así es. Y bueno, pues espero que os haya encantado este vídeo. Eh... Seguiré reaccionando Dimash Gudeberg en eso, por supuesto. Por supuesto. De vez en cuando me gusta traer cosas diferentes. Y si os ha gustado este vídeo podéis dejar un buen like, por supuesto. Deja un like. Podéis suscribiros, que me apoyáis siempre y la verdad que lo agradezco. Os podéis suscribir y activar la campanita. Porque de esa manera os llegarán todas las notificaciones de mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Toca la campanita. ¿Cómo grabamos nuestros vídeos? Pues mirad, estamos aquí en el bar. En el bar de mi padre. Cervecería Triunfo. Podéis venir, por favor. Y nada. Eh... Cogemos esta mesa. Cogemos el paquete de cortezas de cerdo, vale. No voy a enseñar la marca. Cortezas de cerdo. Cogemos un gel hidroalcohólico. Y ponemos el móvil apoyado en el gel hidroalcohólico. Y ya está. Así es como grabamos nuestros vídeos, señores. Y nada. Suscribiros, ¿no? Que ya va siendo hora. No voy a enseñar. 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 ¡Suscríbete al canal!